En el marco de la angustiante desaparición de Loam Peña, un niño de cinco años que ha sido intensamente buscado durante más de cuatro meses, Nicolás Soria, conocido como El Americano, ha decidido romper su silencio. En un testimonio que ha generado un gran revuelo, Soria se declaró inocente de las imputaciones que pesan sobre él y afirmó que su única intención ha sido ayudar en la búsqueda del pequeño. La declaración de Soria, que inicialmente se iba a presentar de forma oral, se llevó a cabo por escrito. En principio manifiesto que soy inocente de todos los hechos e imputaciones que me formulan, comienza su declaración, evidenciando su firmeza en medio de la incertidumbre que lo rodea. Sin embargo, también expresó su frustración respecto a las acusaciones, las imputaciones son confusas, desordenadas, no detallan qué hice yo supuestamente, ni cuándo, ni dónde, ni cómo. Esto me dificulta el hecho de la defensa porque no sé exactamente de qué defenderme, destacó, reflejando la complejidad de su situación legal. A lo largo de su declaración, Soria enfatizó que siempre se ha ajustado a la ley y que ha mostrado una disposición clara para colaborar con las autoridades. Siempre demostré mi voluntad de cooperar y de reconocer la autoridad máxima de la investigación, subrayó, en un intento de posicionarse como un aliado en la búsqueda de la verdad. En otro apartado de su declaración, titulado, ¿Quién soy y cómo me gano la vida?, Soria proporcionó detalles sobre su trayectoria laboral, mencionando que ha fundado dos empresas. Sin embargo, su testimonio se tornó más conmovedor cuando habló sobre su compromiso con causas sociales. En una sección titulada, Mis principios y mi aporte a la sociedad, Soria reveló que desde 2018 se ha sentido sensibilizado por el problema del tráfico de personas. Desde hace años, realizó aportes o donaciones mensuales a la ONG O.R., Operation Underground Railroad, explicó. Esta organización se dedica a combatir el tráfico de personas y la explotación sexual infantil. La finalidad de esta ONG es concientizar sobre el tema, brindar capacitación y colaborar en operativos de rescate con las autoridades judiciales y policiales, especificó, tratando de presentar su compromiso social como un rasgo positivo en medio de la tormenta que lo envuelve. Soria también hizo referencia a su relación con una mujer cuyas iniciales son TPVC, con quien, según él, pasó los días del 12 al 15 de junio en su departamento en el barrio de Recoleta, Buenos Aires. Curisamente, el 13 de junio es la fecha en la que Loan desapareció, un hecho que ha llevado a muchos a cuestionar su coartada. Soria sostiene que puede probar que no estaba en corrientes durante esos días, apoyándose en registros de consumo con tarjetas de débito y crédito, así como en una multa que recibió por conducir con alcohol en sangre el 15 de junio. A medida que su declaración avanzaba, Soria enfatizó su deseo de ayudar en la búsqueda de Loan. Mi única finalidad era ayudar a encontrarlo, reiteró. Después de compartir una comida con su madre el 30 de junio, afirmó que partió hacia la localidad de 9 de julio, donde llegó en la madrugada del 1 de julio. También mencionó su viaje a Misiones y su posterior cruce a Encarnación, Paraguay, en busca de información sobre el paradero del niño. A lo largo de estos relatos, Soria insistió en que nunca recibió dinero por su presencia ni por los contactos que mantuvo con familiares de Loan, como Macarena Peña y Camila Núñez. Por su parte, Juan Pablo Gallego, abogado querellante, ha señalado que había varias personas silenciadas que estaban coaccionadas por el grupo del hotel que se hacía pasar por la Fundación Lucio Dupuy. El letrado apuntó directamente a Nicolás Soria, afirmando que, tiene un rol central y una relación directa con el caso, lo que añade un nuevo nivel de complejidad a esta ya intrincada situación. La desaparición de Loan Peña ha tocado los corazones de muchos, y el testimonio de Nicolás Soria solo ha intensificado el interés y la angustia en torno a este caso. A medida que la investigación avanza, las interrogantes persisten. ¿Logrará la justicia esclarecer la verdad detrás de esta dolorosa desaparición? La búsqueda de respuestas continúa, y con cada declaración, el caso se convierte en un recordatorio doloroso de la fragilidad de la vida y la urgencia de proteger a nuestros niños. En conclusión, el testimonio de Nicolás Soria se presenta como un intento desesperado de reivindicación en medio de un mar de acusaciones y especulaciones. A pesar de su declaración de inocencia y su compromiso aparente con causas sociales, las dudas persisten, y la comunidad sigue a la espera de justicia y, sobre todo, de respuestas sobre el paradero de Loan Peña. La intriga y la preocupación que rodean este caso son un llamado a todos para que sigan buscando la verdad, no solo por el niño desaparecido, sino también por su familia, que sufre la incertidumbre de su ausencia. La lucha por la justicia y la verdad continúa, mientras la sociedad se pregunta qué más se revelará en las próximas etapas de este doloroso proceso. Menos mal que lo quería tener tranquilo a Pablo. Le dijo a Bobby, te quiero tranquilo. Te quiero tranquilo. ¿Podemos hacer una cosa? ¿No podemos comprometer? Porque, a ver, claramente vos tenés una postura en la causa, y está muy bien, ¿eh? Yo quizás veo por otro lado otra cosa, Bobby seguramente vea otra cosa. Mirá, con Pablo lo hemos discutido mil veces, Nahuel. Nos vemos mañana, 15 minutos de los nuestros, y yo me quedo con ustedes. Y hablamos del tema de qué pasa con el americano. ¿Te puedo dar dos datos? A ver, dale. Dame, ya que me estuve cargando hasta 17 páginas, todo el programa, y no querés que hable. ¿Qué está, mamá? Si quieren, ¿eh? Dale, 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 tranquilo. Si no, no tenemos problema. El hombre más sensato es este amigo. Lo que no entiendo es por qué nosotros le tendríamos que preguntar al abogado y no le pueden preguntar a ustedes. Porque conmigo no habla, por ejemplo. No, lo quisimos tener y nos dijeron... ¿A quién, con tu abogado? Bueno, yo no tengo. ¿No tu abogado, el de tu programa, el que va a estar en tu programa? No, 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 estás hablando de Ramírez. Sí, yo le preguntaría. Chicos, pongámoslo de acuerdo, porque si no, yo estoy hablando de Gallego. Ah, Gallego estaba en la audiencia, entonces, pero ya que coordinamos que iba a salir con nosotros, si salía de la audiencia y podía. Gallego. Y va a salir con nosotros el abogado del americano, de Nicolás Soria, que tu producción, que es muy correcta, sabiendo que va a dialogar con nosotros. No lo buscó antes. Ah, no, no, se explicaron eso. Pero en ese caso... Por eso quizás no sale ahora, pero no. Vamos a ver con Parchesky. Ah, no, que no está bien, entonces, que haya hecho eso. No, está muy bien. Está muy bien. Bueno, pero entonces le podemos trasladar por interpósito a persona el interés que vos tengas, ¿eh? ¿Desde cuándo hay códigos? Hay que serruchar. Hay que serruchar. Nosotros tenemos códigos, nosotros dentro de lo posible. A veces hay cosas que se salen de lo que nosotros pensamos o queremos. Pregúntele en la editorial de la, si es verdad que le revocaron una licencia para comerciar en los Estados Unidos, porque pone el nombre de una sociedad al americano. Perfecto. Si eso es de relevancia para saber por qué está desaparecido Logan, se lo preguntamos. No hay problema. Sí, pero porque, digo, ¿cuál es el historial? No, ¿de dónde viene el americano? Porque él mismo pone, ¿quién soy yo y cómo me gano la vida? Pone una sociedad de perspective, CIA, que no es de compañía, ¿no? Porque no se dice así en los Estados Unidos. Bien, bien la aclaración. Company, CIA, todo el tiempo coqueteando con la CIA. Pregúntenle si no tenía una empresa antes y si la tenía, ¿por qué le revocaron la licencia? Y segundo dice... ¿Querés decirnos vos por qué? ¿Qué información tenés? ¿Si la trasladamos completa? La pregunta... La información que tenemos es que le revocaron la licencia marítima a una empresa que se llamaba Deep Perspective, que tuvo que cerrar y abrió otra. Es un entuerto comercial. Claro, pregúntenle si es verdad que un socio de él estuvo involucrado en una causa narco de Rosario, la causa Caporale. Ah, es un socio, porque antes era él. Hasta hace 10 minutos era él. Nosotros siempre dijimos su socio. Tampoco muchos títulos... No sé ni... Después la persona esta... ¿Qué es de relevancia para la causa? Vamos, vamos. A ver, Bobby, no. A ver, esto es... Si vos me vas a preguntar a mí qué es de relevancia con encontrar a Lon o qué pasó con Lon, nada. Ah, bueno. No el americano. No, no, no. Los 10 y muchos de los que están detenidos. Estamos de acuerdo. En eso, ¿no? De Logan nadie habla acá, ¿eh? Si estamos hablando de Logan, ninguno va a hablar de Logan. La verdad es que se embarró y se manchó todo, absolutamente todo, para esto. Para que hablemos boludez en menos de Logan. No ustedes, pero veo mucha energía de la justicia en eso o en convocar periodistas que serán testimonial, perfecto. Pero también está el tufillo que... ¿Por qué te convocan detrás, eh? Sea una testimonial o una indagatoria, perfecto. ¿Quieren que demos explicaciones? Podemos dar todas las explicaciones que quieran. También me gustaría que la justicia den explicaciones. Claro. ¿Por qué piden prórrogas? ¿Por qué van pasando los días? ¿Y la gente privada de su libertad? ¿Qué pasa si el día de mañana alguno de estos es inocente? Nada, va a ser juicio al Estado. ¿Qué pasa el juicio al Estado? Lo vamos a terminar pagando todos nosotros. Perfecto. Dice el americano que nunca le ofreció. Trabajaremos y haremos horas extras en este canal para como contribuyentes pagar eso. A ver, el americano también nos distrajo, eh. Nos distrajo con un montón de información, siendo nadie en Corrientes porque nunca fue... De hecho, de hecho... Nunca fue una persona autorizada a trabajar. Yo igual prefiero hacerlo yo. Estranísimo el personaje. Yo estoy con volumen. Estranísimo. Prefiero hacerlo mañana. Va a estar el abogado para explicar. ¿Por qué? Porque yo voy a preguntar, por ejemplo, yo hablé con la persona que me dijo a mí que el americano le ofreció plata y le hacía toma merca a cambio de la filmación. En criollo lo dijiste. Me lo dijo a mí. Bien. Pero a ver, no es que... Se lo dijo también a la policía de Corrientes. Ah, bueno, lo niega. Y Diego... Está bien eso. No, no, está bien. Es un delito. El hermano de un narcotraficante dice que una persona que se... Narquito, no me da con narcotráfico. Está preso por narcotráfico. Está preso por narco. Sí. Perdóname, el día de la desaparición del OAN... Hijo, déjense. Pero esperá, ¿por qué está detenido? ¿Por qué está detenido? Si no, o sea... ¿Vos querés que te diga por qué está detenido? Decime, dale. Por la ley 23.737, decime en qué parte dice narcotraficante. Pero si salió la mujer con vos y decís que tu madre es un narcotraficante. Bueno, no. Todos los operativos que ordenó esta misma jueza, por lo cual detuvo a sus hijos y después alguno lo liberó. ¿No eran por narcomenudeo? Una cosa es... Yo lo que te digo es, no voy a defender al narco, sí lo saco de la investigación, sí lo saco... ¿Puedo poner un tema para nuestro sumario de mañana de las cosas que vamos a charlar? Anoto. Si el americano, con esta conducta absolutamente irregular, está desviando la investigación, ¿Codazzi no desvió la investigación? También. Ah, bueno. También. Codazzi. No, porque no veo a nadie que llame a Codazzi. Ah, te va a dar algo de decir que en este programa no se habla de Codazzi, pero... No, no, no soy. Lo mato en todos los tíos. Pero no, no soy. Bueno, pero veo mucha energía y mucho despliegue y mucha actividad para un lado y no veo que nadie nunca lo haya llamado a Codazzi. Bueno, nadie. No, todos en uno. Sí, nosotros lo llamamos. Nos llamamos y vino acá. Vino, vino. Y vino, viste, vino rápido. Sin problema. Hacer o querer hacer reconstrucciones con los chicos está tan mal si las quiere hacer Cutalla o el psicólogo... Total. Como la quereza. Como si por ahí la quiere hacer la quereza. La quereza. Entonces... La mujer que hoy hablamos, la pedito que también le dije lo mismo. La pista narco. Ya tengo más ganas de hacer el de mañana que el de hoy, ¿eh? Sí, la pista narco. Hagamos un programa nuevo. Vamos a ver el nombre ahora, dale. Arraquemos nuevo, dale. La pista narco que vos hablás, insisto. El hermano del narcotraficante dice, le dijo a Nahuel y le dice a la policía de Corrientes que este sujeto, Nicolás Soria, le daba droga al hermano del narco. Entonces, por eso, él contaba cosas que Soria grababa. Sí. ¿Ok? Todo ese material le llegó a la jueza a Poser Penso. Nosotros lo empezamos a contar 15 días después. Claro, los audios. Todo el material lo tenía la jueza. El americano que era todo. ¿Vos sabés cómo surge esa pista? Porque hay una mujer que está enfrente de la casa de una persona con prisión domiciliaria, por este caso del narco, que empieza a contar que en el barrio decían que lo tenía el cabeza López. ¿La testigo protegeron? Claro, ahí arranca la historia. Ahí te digo yo. ¿Y averiguaste la parte que ella vendía para la otra banda? Ah, ¿no? Yo no tengo nada que averiguar. Ah, bueno. Digo que te estoy explicando de dónde surge la pista narco. También tenés, también tenés. No surge del americano la pista narco. También tenés, Pablito, que la testigo esa vendía, era una de los puestos de venta de la banda de un familiar del cabeza. Bueno. Y que estaba peleado y están en contra. Sí, está bien. ¿Y entonces? Entonces, que yo toda persona... Pero esa mujer declaró en la justicia. ¿En qué? ¿Quién declaró? Todo, la pista narco la declara a esa mujer en la justicia, no el americano, chico. Sí, también lo declara el pibe que dice que el americano le da falopa y que es un fisura. Evidentemente. Y vos de un fisura no podés usar. Y este no es un bebé de pecho tampoco, ¿eh? ¿El quién? Porque si nos parece mal que la que declara lo que declara contra el tema de los que venden droga. Vos me decís, che, pena que en el pasado esa también me daba... Pero tiene una presión de auxiliario, ¿no? Yo te digo, el mismo que lo denuncia el americano, porque si yo dije lo que dije y se me fue la lengua porque me daba falopa... ¿Y sí? Bueno, creo que no era la primera vez que consumía tampoco. ¿Sabés de qué te estás abusando? ¿Sabés de qué te estás abusando? De un pibe adicto. Porque si a mí me gusta la merca y vos venís y me tirás dos bolsas acá arriba... Es el hermano de un narcotraficante preso. Si la señora cuando es testigo tiene un pasado... Este chico también... Igual puedo hacer un punto medio. Puedo hacer un punto medio. Acá no hay buenos, ¿eh? Acá no hay buenos. En algo tiene razón el americano y es que se la dejaron fácil. Digo, por algo... Me parece que fueron apresuradas las detenciones. Sí, vamos a empezar con Mazoco. Ahora arrancó. Dos minutos más. Fueron, quiero decir esto, fueron apresuradas las detenciones. Queda claro con la excarcelación, ¿no? De tres de los diez detenidos de los pseudo-edupuy que están procesados, excarcelados, pero procesados al fin. Pero, por ejemplo, el americano dice... Yo es falso que le suministré drogas a este hermano de don López porque no me encontraron. No se trata de acusaciones falaces, dice el americano, sin sustento de ninguna naturaleza. Más allá de las declaraciones mentirosas de quienes han emitido las mismas... Yo no lo sé, eso es lo que dice él. Le preguntamos al hermano de López. Le preguntamos al abogado. Solo escuche al hermano de López diciendo dónde podría haber estado el abogado. Está bien, pero es mentiroso. Y dice que ahora mintió porque le dieron droga. Está bien, pero él dice que es mentiroso... O sea, el drogado miente. Pará, no, pará. No están las pruebas, dice. Pará, yo lo que digo es lo siguiente, Pablo. Acá lo que dice Nicolás Soria, lo que dice Nicolás Soria es que esta persona está mintiendo que es falaz y que es zaraza, zaraza. Cuando le hizo el video que dice que Loan está en la Sila de la Dama, zaraza, zaraza y lo demás, no mentía, ahí sí miente y ahí no miente. Dice, los testimonios de López... Hay que buscar los audios. ¿Cuándo miente? Los testimonios de López y su media hermana, Sotelo, son falacias totales. Y antes no. ¿Antes cuándo? Cuando declararon que el cabezón López había tenido a... Digamos que es raro que el hermano diga y señale a su hermano, que supuestamente tenía relación con la desaparición desde chico, ¿no? Mirá, yo creo que esto lo que se hizo fue embarrar toda una cancha para que Loan... Estamos discutiendo de esto, está muy embarrado. Que lo que jamás vuelva a aparecer. Y lo que más lástima da, que todo esto, ¿sabes para qué se hizo? Para cubrir el poder y salvarle el culo a varios. En eso usted está de acuerdo. Estamos de acuerdo. Buenas tardes, nos vemos. Bueno, chicos, me paro, ¿dónde voy? A ver, Romy... Usted se quiera, vos tenés lo que hicieras. Urgente, venimos ahora.